Muchísimas gracias, diputada presidenta. Quiero informarles que efectivamente, como ya lo señaló nuestra diputada presidenta, la diputada Rocío Barrera Badillo, nosotros ya habíamos aprobado estos documentos en las reuniones pasadas que hemos tenido, también de manera virtual. Sin embargo, hay ajustes que se realizan toda vez que hay dos iniciativas que se inscribieron posteriormente a haber nosotros aprobado este documento de trabajo. Y es por eso que es necesario volver a votar para poder incorporar las dos iniciativas, tanto del diputado Calleja como de la diputada Asencio, y que en el documento de trabajo que habremos de llevar a consulta estén consideradas estas dos iniciativas. También en la sesión pasada, donde aprobamos el calendario, donde aprobamos los documentos, habíamos considerado otros documentos que sufrieron ajustes, precisamente porque ante la situación complicada de pandemia, tuvimos que reorganizarnos y ajustar precisamente también el calendario de los foros. Y es por eso que se hace importante que este acuerdo se apruebe en los términos que se establece ya los dos secretarios de las dos comisiones, tanto el secretario David como la secretaria Laura, están en comunicación y en reunión permanente para revisar el contenido de este acuerdo y en ese sentido es que se les envió la información y recibimos incluso ya algunas observaciones, por ejemplo, del diputado Eduardo Zarzosa, del grupo parlamentario del PRI, quien hace algunas sugerencias de modificaciones mismas que vamos a poner a su consideración de ustedes, que también para que nos ayuden a definir, a considerar estas modificaciones. Voy a permitirme leer, no sé si me pueden ayudar a poner las modificaciones que propone el diputado Eduardo Zarzosa en pantalla para que en función de eso se pueda también Diputada Irma, solamente quiero hacer una aclaración.